Fidel, te canta Fidel, con el nuevo Caramelo, Pinchel Cabeza Dale que en la calle está que arde Vamos pero sin hacer alarde No dejes que el ritmo te acobarde Explota que ya se estaba haciendo tarde Dale que en la calle está que arde Vamos pero sin hacer alarde No dejes que el ritmo te acobarde Explota que ya se estaba haciendo tarde Haciendo la fila para el tropi Todas las pibitas no ven y se vuelven loki Guachacaretea custodiada por un loki Pero dale el bluetooth pasa este tema en Spocky Arremete esta ruaca en la ruta Esta es la más buena, esa ninguna la disfruta Le salto la toxia así que nadie le discuta Como lo jadea cuidado pasa la chuta Como se mueve ese sonajero Si yo soy local no me digas extranjero Yo ya me monté, yo ya soy un pasajero Esta remontada se pica y es lo que quiero Dale que en la calle está que arde Vamos pero sin hacer alarde No dejes que el ritmo te acobarde Explota que ya se estaba haciendo tarde Dale que en la calle está que arde Vamos pero sin hacer alarde No dejes que el ritmo te acobarde Explota que ya se estaba haciendo tarde Vendí un kilómetro, vamos hasta el campo Ya la pelo pincho, siempre la desarmo Ahora vamos juntos a meternos en el baño Porque ya está lista la leche del tambo Escuchemos la polvo en el viento Lo movemos y rompemos los asientos Bailamos siempre hasta quedar sedientos Dale no perdamos el aliento Dale siempre con intensidad Porque esto es de suprema calidad Juntos somos dinamita No nos llegan ni hasta la mitad Dale que en la calle está que arde Vamos pero sin hacer alarde No dejes que el ritmo te acobarde Explota que ya se estaba haciendo tarde Dale que en la calle está que arde Vamos pero sin hacer alarde No dejes que el ritmo te acobarde Explota que ya se estaba haciendo tarde Col Robele No dejes que el ritmo te acer Josh Yo acá Diagnos que el ritmo te acer Kan – dejes que el ritmo te acer you Escucha más que el ritmo te acer you El ritmo te acer que en te acer que está dando instructions sophisticated